¡Hola amiguitos! Hoy me acompaña Elsa para hacer manualidades con plastilina Play Doh. ¡Yupi! Por aquí tengo un molde en forma de copo de nieve, con palitos y plastilina de colores. ¡Sí! Yo te voy a ayudar a elegir cada color. ¡Qué bien Elsa! Tu ayuda me servirá de mucho para elegir cada bote de Play Doh. Así que venga, vamos a empezar por el primero. ¿De qué color es este bote Elsa? ¿Me lo puedes decir? ¡Es de color rojo! ¡Genial Elsa! ¡Muy bien! ¡Un bote de color rojo! Lo abrimos y tenemos mucha, mucha plastilina de este color. Vamos a preparar nuestro copo de nieve. Lo apachurramos muy, muy bien y con el molde le damos forma. ¡Por aquí lo tengo! Luego le iremos colocando los palitos y así hacemos piruletas en forma de copo de nieve. ¡Tachán! Ya tengo el primer copo de color rojo. ¡Ey! ¡Estupendo Elsa! Vamos a seguir con el siguiente. A ver si lo adivinas. ¿De qué color es este bote? ¿Lo sabes? ¡Sí! ¡Es de color amarillo! ¡Muy bien Elsa! ¡Un bote amarillo! ¡Vamos a sacar su plastilina! ¡Yupi! ¡Por aquí viene! La apachurramos bien y nos vamos a alisarla con el rodillo. ¡Que nos quede muy lisita para que sea muy fácil de colocar ahora el molde! ¡Apachurramos y quitamos el sobrante! ¡Bien! ¡Tarán! Ya tenemos otro copo de nieve. Esta vez de color amarillo. ¡Muy bien Elsa! ¡Vamos a seguir abriendo botes Play Doh! ¿De qué color es este bote? ¡De color rosa! ¡Muy bien Elsa! ¡Es de color rosa! Sacamos la plastilina y la apachurramos. ¡Pero espera! ¡Hay un bote antes del de color rosa! ¡El bote de color naranja! ¡Uy! ¡Es verdad Elsa! ¡Tienes toda la razón! ¡Qué cabeza la mía! ¡Aquí está el bote de color naranja! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Muy bien hecho Elsa! ¡Y repetimos el mismo proceso con la plastilina! ¡Para ser nuestro siguiente copo! ¡Seguimos ahora con el copo de color rosita! ¡Qué bien! ¡Cuántos copitos de nieve! ¡Yupi! ¡Ya solo nos quedan dos botes Elsa! ¡¿De qué color es este? ¡Es de color azul! ¡Mi color favorito! ¡Genial! ¡De color azul! ¡Pero qué lista eres! ¡Vamos a prepararlo! ¿Cuál es vuestro color favorito, caracolas? ¿También es el azul al igual que Elsa? ¡A mí me gustan todos! ¡Me cuesta muchísimo elegir uno solo! ¡Ya tenemos el copo azul! ¡Vamos ahora con el último! ¿De qué color es? ¿Lo sabes? ¡Es de color verde! ¡Exacto! ¡Es verde! ¡El color de la naturaleza! ¡Vamos a hacer nuestro último copo de nieve! ¿Os está gustando el vídeo? ¡Espero que os animéis a hacerlo vosotros en casita! ¡Es muy fácil! ¡Solo necesitáis el molde o hacer vosotros mismos la forma del copo! ¡Estupendo! ¡Piruletas listas! ¡Mira Elsa! ¡Ya tengo las piruletas! ¡Con todos los colores del arco iris! ¡Qué bien! ¡Qué bonitas! ¡Las hemos hecho gracias a ti! ¡Me lo he pasado muy bien! ¡Espero que os haya encantado el vídeo, caracolas! ¡Elsa y yo os deseamos un feliz día! ¡Hoy vamos a aprender los colores! ¡El rojo, el naranja, el verde, el rosa y el azul! ¡Vamos a repasarlos mientras hacemos figuras con moldes de plastilina! ¡Yupi! ¡Primero vamos a coger la bola de color rojo! ¡La estiramos con el rodillo! ¡Y ponemos nuestro Cutie Cutter! ¡A ver si adivináis qué personaje vamos a hacer! ¡Os voy a dar una pista! ¡Es de los PJ Mask! ¡Es... ¡Buhita! ¡Mirad qué chulo nos ha quedado la primera figura de plastilina! ¡Vamos a guardarla por aquí! ¡Y vamos a coger la bola de plastilina de color naranja! ¡La aplastamos! ¡Y la estiramos con el rodillo! ¡Como la anterior! ¡Y ponemos nuestro molde! ¡En este caso hemos conseguido una figura de estrella! ¡Genial! ¡Ahora vamos a por la bola de color verde! ¡La amasamos! ¡Y vamos a hacer otro de los personajes de los PJ Mask! ¡Y ahora ha llegado el momento de coger la bola de color rosa! ¡La estiramos con el rodillo! ¡Y ponemos el molde! ¡Otra estrella! ¡Qué bonita ha quedado! ¡Ahora vamos a coger la última bola! ¡La de color azul! ¡Seguro que de aquí saldrá uno de mis personajes favoritos! ¡Lo estiramos! ¡Y ponemos el Cutie Cutter! ¡¿Quién es el PJ Mask que falta?! ¡Seguro que ya lo sabéis, ASUBIERS! ¡Es Gatuno! ¡Seguro que muchos de vosotros ya lo habíais acertado! ¡Y ya hemos terminado de hacer todos los moldes de plastilina! ¡Ahora empezaremos un juego de magia! ¡Mirad! ¿Qué pasará si tapo esta figura de Buita con mi guante mágico? ¡Guau! ¡Se ha convertido en Buita! ¡Ahora ya tenemos una muñeca muy chula de Buita! ¡Vamos a guardarla por aquí! ¡Y vamos a coger la estrella! ¡A ver en qué se convierte! ¡También haremos magia! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Sí! ¡Es una pulsera de Gatuno! ¡Seguro que la podremos poner con nuestros amigos! ¡Y ahora ha llegado el momento de coger la figura de Gekko! ¡Vamos a utilizar nuestro guante mágico! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Se ha convertido en el muñeco de Gekko! ¡Hemos tenido muchísima suerte! ¡Ahora voy a coger la figura de la estrella de color rosa! ¡A ver qué sucede ahora! ¡Utilizaremos nuestro guante mágico! ¡Vaya! ¡Se ha convertido en la pulsera de Buita! ¡Si nos ponemos la pulsera también tendremos los mismos poderes que ella! ¡Y ahora es el turno de la figura de Gatuno! ¡A ver qué sucede! ¡Vamos a utilizar el guante mágico! ¡Huala! ¡Se ha convertido en Gatuno! ¡Ya tenemos el muñeco de Gatuno! ¡Y vamos a guardarlo con todos los demás! ¡Hemos descubierto un montón de sorpresas! ¿Cuál ha sido vuestra favorita? ¡Espero que os haya encantado este vídeo! ¡Hasta pronto amiguitos!